¿Qué pasa, sepales? Estamos en Lion King, en el capítulo 19 de God of War, donde lo dejamos anteriormente. Y nada, sigamos. Acabamos de registrar toda la cámara secreta de Tyr, y ahora tenemos que irnos para afuera, ¿vale? Que por cierto, hemos conseguido la runa negra también, y nos enfrentamos a dos pedazos de troll. También hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Ah, tenemos que volar. Ok. Bueno, chaval, cómo se ve esto, tío. Es increíble, ¿vale? Parece una película, literal. Bueno, por eso lo había leído. Lemnos... El final de un viaje. ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Estará bueno? Eso creo. ¡Gracias! ¿Nuestra? ¿Por qué dejaste tu hogar? ¿Por qué dejaste tu hogar? ¿Por qué dejaste tu hogar en la señal? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que... Tú odias tanto a los dioses Pero... Tir prueba que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste a los que se lo merecían Sí ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza Nosotros Sí lo somos Cada día te pareces más a tu padre Literal, ¿eh? ¿Listo? Listo Vamos Creo que me va a gustar ser un dios Realizado la runa negra Vamos donde queremos Y hacemos lo que queremos Y ahora vamos a ver a los gigantes Sí Ahora que conocemos la runa Para viajar a Jotunheim Podemos volver a la entrada que hay en la cumbre Y dar buen uso a ese cincel mágico Esta vez nadie podrá entrometerse ¡Vamos! Vale O sea, aquí no es Espero que no ¿Sabe ya leerlo o no? Otra Valkiria No es coincidencia ¿Cómo? ¿Quién los habrá grabado en los braseros de tierra? ¿Otra Valkiria? ¿Otra Valkiria? No me jodas No me jodas Escucho, me he cagado y todo, ¿vale? Otra Valkiria ¿Dónde estás? Espero que no estés aquí, a ver Voy a contarle a Sindri que soy un dios Quiero ver la cara que pone No Aunque yo callara durante demasiado tiempo Ahora tú debes callar también ¿Literal? Sigo sin poder leerlas A esto lo sale ¿Qué dice? Sí, señor Ya puedo leer estas ¿Así? En Muspelheim El reino del fuego Están los lances de Surtur ¿Qué serán? Una serie de desafíos Deberíamos Sigo sin poder leerlas ¿Qué? ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín ¿No deberíamos ser francos como Tyr? Tyr también tenía secretos Porque para proteger a los demás Es mejor ser discreto Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia Creo que Sindri lo entendería y haría lo mismo, chaval Tranquilo Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado No hay tiempo sin estar aquí, ¿vale? Aquí estaba, ahí está, molestando este ¡Ah! ¡Oh! ¡No os vayáis! ¡En un momento terminaré! Padre ¿Se lo digo? No ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? ¡Oh, no! Voy a vomitar En serio, creo que voy a vomitar No es nada Cosas de familia Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares Adivinaré Tu hermano no tiene tu talento Y su trabajo es basura Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa Una y otra vez Haced algo sobre el tema Uy, te ha cogido un trueno, ¿eh? Entiendo Sí Estamos hartos de oír hablar de problemas Uff, chavales Aquí pasa algo, ¿eh? Ah Está bien Adolito Vamos a ver vuestro equipo Chavales Esto pinta mal, ¿eh? ¿Qué pasa yo? Supongo que puedo reunir fuerzas Pues sí, la verdad que sí Me gustaría Brasa latente Todavía no tengo, tío Es por el punto débil Ayuda de piedra de salud Atero Encontrar a la vez de piedra de salud Cuanto grato está herido Mejora la vida Aumenta la urgencia Vale Uff, pues este me gustaría mucho, ¿eh? Equipar Perfecto Ya está Ah, no, no De verdad, tenemos que morar Tenemos que morar el arma, tú La espada del caos Mejorad Perfecto Y el hacha El hacha Lo tenemos ahí todavía Mira, podemos morar el arco también Perfecto Bueno, así que sí Sigamos avanzando Vale, tenemos que ir creo que Al puerta donde conocimos A Aymir, ¿eh? Pero yo, hostia ¿Lo que haces? Toma Pero el lobo este no lo gusta para nada Mierda Vale Toma Vale No, mierda Toma 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 Gua, chaval No, tío Vale Como es por aquí En la vida Vale ¿Por dónde? Pues sigamos Por donde teníamos que ir Atreus Por cierto Si hay que ir por allí Cogemos esto rápido En verdad, ¿no? Es que me acuerdo porque Eso lo 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 Arreglamos Vaya Pero otra vez está roto Como dice antes Hostia coño, ¿esto qué es? Pues esto va La espada de cabrón Yo Toma Perfecto No sé si me he dado cuenta Me he dado cuenta ¿No me dejas que la lleve a partir de aquí? No ¿Por qué no? Casi hemos llegado ¿Sabes que soy capaz? Sí Hostia Después de lo que has dicho de ella Lo dudo mucho ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa Y tú no deberías deshonrarla Bien Pues llévala tú ¿Cómo? Uh, Atreus Se ve muy agresivo Vale, chavales No sé si aquí Puedo ver Una Valkiria Pero creo que tiene toda la pinta Vale Le damos aquí Otro aquí Y abrimos la puerta Hostia Cámara oculta Cuenta la cámara oculta Y entra cuando puedas A ver Siete puertas cerradas Por todo este mundo Encuentra las Pues chavales Me parece a mí Que Aquí abajo no hay nada bueno Buah, chaval No, tío No Me jodas Otra Valkiria, tío Pues bueno Vamos a prepararnos un poquito Porque esto Porque esto va a estar Xungle Mira, ahí está Posando La Valkiria A ver Pues chavales Vamos a ello ¿Ves? Bueno, tío Ahora sí que sí Tenemos que salvarla Piensa antes de actuar Podemos enfrentarnos A un enemigo Así Puedo si tú puedes Yo también estoy listo Si os de cuenta para algo Pues chavales Estáis conmigo, ¿no? Pues vamos ellos Va Andreu Andreu dispara por tu raza Vale Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Joder Joder Ahora Cuidado Cuidado ¿Vale? Ahora ¿Qué sale, Andreu? Ah No hay eso por aquí No, Andreu Qué buena, Andreu Mierda Ah No puede ser Sí A ver No vale Shungo, ¿eh? Vale No Toma No, tío Joder, macho Va ¿Será alguna vez Que matemos A Argon por primera vez, coño? ¿De una? No hay más No, Betty Vale, está huyendo un bozaco Joder Mierda A ver Vamos a recuperar una milla Porque no veo Tío Tío Es increíble, tío La Valkyrie Que fama inmortal Que grado Vale Vale Ahí Vale Vale Que buena Su palda Si me cumplo muy bien Muero Y si vivo demasiado rápido atacando Muero también Cosa que me lo hacemos, tío Nada, oye No lo esquiva, tío 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 Curarme, tío Y me da siempre que yo me curo Coño Hermano Levantate, hermano Increíble, tío Que sea peor que un dios, tío La barquilla, mira No, esto lo es La barquilla es peor que un dios, eh Yo chavales, os lo afirmo, eh La barquilla es peor que un dios Vamos, digo que ya No, esto lo es ¿Vale? Vale, chavales, si lo veis callao Es porque estoy concentridisimo ¿Vale? Vale Uf, casi Vale Muy buena Vale, de momento vamos bien a lo mismo, ¿eh? Vale, chavales, me ha quitado toda la vida entera, tío Increíble, tío Vale, pues usamos la ira, ¿o qué? No lo tenía que usar Y el Luffy lo tomé Vale Vale ¿Veis? No, pinto de milagro, tú Vale Ahora sí Vale Chavales, lo tenemos en breve, ¿eh? Lo tenemos en breve, por fin Me joda Vamos, me retiene Claro Claro Qué buena Vamos Ahora sí Ahora sí Coño Gracias por liberarme de mi forma física No tengo más que gratitud ¿Por qué os atraparon? No estoy segura Mi mente sigue fragmentada Parece que está hablando Ymir Valhalla, espera Debo regresar Parece que es Ymir quien está hablando, a ver Vale ¿Otra guaycita más? Joder Con las Valkirias, tú ¿Qué es eso, Ymir? Es una especie de sala del consejo Que mantenían oculta en Midgard Las Valkirias necesitaban un lugar Donde reunirse lejos de los ojos de Odín Creían que estaba bien oculta Pero el Padre Supremo lo ve todo O eso dicen ¿Recuerdas la sala con ocho tronos? Creo que sí Hemos estado en muchos sitios distintos Está a la izquierda de las dos estatuas de los remeros En su momento no la llamé por su nombre No estaba seguro ¿Descubriremos por qué las Valkirias están así? Esa sala tenía un significado especial para ellas Seguro que encontraremos algo Vale Joder, macho Con la Valkiria, tú Pues ahora sí que sí, chavales Hasta aquí vamos a dejar este capítulo Espero que os haya gustado Dadle a me gusta Suscribirse Y hasta la próxima